Hoy les quiero presentar nuestra formación integral en sistemas florales online. ¿De qué se trata esta propuesta? Esta es una formación muy completa donde vas a aprender cuatro sistemas florales en simultáneo. Batch, Bush, Saint Germain y California. Cómo combinarlos entre sí, cómo armar tu consultorio floral y empezar a atender sesiones a partir de esto. La novedad, la innovación está en la metodología. Esta formación se da en dos partes. Por un lado, la parte teórica, que es la más pesada, que es la que a veces los alumnos prefieren verla a su ritmo. La van a recibir en formato online pregrabado. La experiencia nos demostró que los alumnos y alumnas prefieren ver el contenido teórico cuando ellos y ellas quieran. Y al no tener que conectarte en un horario, en un Zoom, en un día específico, podés tener la libertad y la flexibilidad de adquirir lo que es la teoría a tu ritmo, a tu manera y a tu tiempo. Y la parte práctica la haces directamente conmigo. Vas a tener distintos canales de comunicación e interacción a vivo para que conversemos, dialoguemos, te saques dudas, hagamos prácticas, corregir ejercicios e interactuemos permanentemente. Pará, también hay espacios grupales. Un grupo de WhatsApp exclusivo para alumnos y alumnas de esta formación y un encuentro mensual por Zoom para conocernos, despejar dudas y darles prácticas. Esperamos que se sumen a esta nueva propuesta. Está compuesta por cuatro módulos que podés adquirir por separado o abonando la formación completa tenés un gran, gran descuento. ¡Los y las esperamos!